A Bella la mariposa le encanta volar. Le encanta volar sobre los campos de flores silvestres. Le encanta volar sobre ríos y lagos. Pero el lugar preferido de Bella es el jardín donde vive. Tiene muchos amigos en el jardín. El mejor amigo de Bella es una ardilla a la que le encanta hablar. A Bella le llena de orgullo que su hogar sea el jardín. Bitsi la abeja vivía en una gran colmena. Le gustaba ese lugar pero escondía un gran secreto. No quería hacer miel. Quería ser artista. Bitsi soñaba con colores. Soñaba con formas y líneas. A veces Bitsi dibujaba en secreto dentro de la colmena. Un día la reina abeja vio uno de sus dibujos. Exigió saber quién lo hizo. Bitsi estaba asustado, pero dijo que era de él. La reina elogió su talento. Le pidió que creara más dibujos. El sueño de Bitsi se hizo realidad. Ahora era un verdadero artista. Andy la hormiga amaba los pícnics. Cada día soñaba con ellos. Me encantan los bocadillos. Me encantan los refrescos. A él le gustaba todo lo que era dulce. Los pastelitos de chocolate eran sus preferidos. Pero Andy no conocía a nadie con quien hacer un pícnic. Estaba solo. Un día conoció a un oso grande y amistoso. A mí también me gustan los pícnics, dijo el oso. El oso gigante y la hormiga se convirtieron en mejores amigos. Almorzaban juntos todos los días. Mi nombre es Emma y me encantan los insectos. Todo tipo de insectos. Insectos espeluznantes como las arañas y los escarabajos. Insectos bonitos como las mariposas y las mariquitas. Insectos extraños como las orugas y las libélulas. Incluso me gustan los insectos molestos como las hormigas y las moscas. El único tipo de insecto que no me gusta es cualquier insecto que me pueda morder.